Ayer me dirigí al hospital donde está internado Daniel digitando la cuenta para trasladarlo a un hospital en el extranjero. Me senté, negocié con quien tenía que negociar, les hice ver, bueno, con Daniel Bisoño, no hay de otra. Daniel Bisoño se encuentra todavía hospitalizado, intubado y en terapia intensiva, por lo que al parecer su jefa, Patty Chapoy, quiere que los mejores médicos lo atiendan. Se dice que Patty ya dio instrucciones para que saquen a Daniel del hospital y lo puedan atender en una clínica en Estados Unidos. La presentadora de TV Azteca al parecer está también desesperada de ver cómo su querido compañero no mejora. Parece ser que las noticias que recientemente le dieron no fueron buenas, pues se dio a conocer que a Daniel lo intentaron despertar los médicos y mejor decidieron inducirlo al coma nuevamente. Sin embargo, se dice que a Daniel no lo pueden sacar del hospital por esta misma razón. El presentador sigue intubado y en terapia intensiva, por esta situación es sus pulmones. Además, se menciona que tiene contratiempos en la tráquea, el hígado, por lo que aseguran que es mejor no moverlo del hospital donde se encuentra. La gente, si sabe que Bisogno está mal, lo primero que va a hacer es prender ventaneando. En un principio, Patty Chapoy había mencionado que Daniel Bisogno había ingresado al hospital, simplemente por una revisión médica. Pasó el tiempo y él sigue sin aparecer, por lo que no le quedó de otra y afirmó que él se encuentra muy delicado en terapia intensiva y se encuentra intubado. Quedaron todos como payasos, el mismo Bisogno queda mal. Durante la presentación de Yuri, Patty Chapoy dio a conocer que su discípulo tenía estos contratiempos pulmonares, pero que había respondido muy bien al tratamiento y que pronto regresaría al programa. Tristemente, esto no sucedió. Estás enfermo, estás enfermo. Cuando se enfermó Julio Preciado, salía diciendo a Castor. Ahora, Patty Chapoy quiere llevar a Daniel Bisogno a Estados Unidos, pues al parecer los médicos lo han visto muy mal. Se asegura que Patty está dispuesta a pagar el traslado y el tratamiento de Daniel a Estados Unidos. No pasa nada. Qué vergonzoso es tener una enfermedad. Todos estamos enfermos. Por si esto no fuera suficiente, el pasado 14 de febrero, Patty Chapoy dio un parte médico que no fue del todo cierto, asegurando que a Daniel le pusieron un tratamiento y había respondido muy bien. Pero como ya lo notamos, siguieron pasando los días y nada de Daniel Bisogno. Obviamente quisieron taparlo, no lo quisieron para que... Varias medios de comunicación han mandado a su equipo de reporteros afuera del hospital al sur de la Ciudad de México, donde se encuentra Daniel Bisogno internado. Esto para ver algún parte médico que alguien pueda dar a conocer acerca de su estado de salud. Cada cual tiene su derecho de hacer lo que quiera, pero... Está mal. Como es de costumbre, Patty Chapoy no dio a conocer mayores detalles. Por esta razón, muchas personas han asegurado que el programa Ventaneando, en realidad no está dando a conocer noticias certeras. Esto no se sabe si es para proteger a Daniel Bisogno, o porque simplemente se quieren quedar con la información para ellos. Es una enorme tristeza y genera mucha preocupación lo que le está sucediendo a Daniel Bisogno desde hace ya varios meses, prácticamente un año. Daniel Bisogno, desde el 2023, ha tenido muchos contratiempos de salud que él mismo daba a conocer, pero que también pudimos notar que Ventaneando Telgi versaba la información que minimizaba el estado de salud de Daniel. Incluso Patty se reía al aire diciendo, ¡Ay, Daniel, ya te vamos a correr, ya mejor ni vengas! Y cosas así, notando que Daniel pues sí estaba triste, delicado, y pues que obviamente algo estaba sucediendo en su cuerpo, en su vida. Ahora se da a conocer que Patty Chapoy en realidad estuvo ocultando mucha información, pues ella simplemente mencionó en un principio que Daniel había ido por una revisión médica. Hasta después da a conocer que él está intubado y está en terapia intensiva. Esto después de que muchos medios de comunicación informaran y se pusieron a investigar por su propia cuenta cuál es la realidad. Y en verdad han dado a conocer que Daniel está mucho más delicado de lo que Patty ha informado. Cosa que a muchas personas no les parece bien. No saben si es por proteger a Daniel por si él acaso lo pidió, o si simplemente Ventaneando se está guardando todas estas noticias para después dar a conocer un boom general. La cosa es que también generó mucha preocupación, que ahora se da a conocer que Patty Chapoy está haciendo todo lo posible por sacar del hospital a Daniel Bisoño y llevárselo a Houston, Texas, en Estados Unidos, para que a él lo puedan atender de una mejor manera, que ella supuestamente va a pagar todo el tratamiento, todo el traslado. Y es que muchos medios notaron que obviamente como están afuera del hospital, donde está Daniel Bisoño haciendo guardias, viendo qué noticias sale, si sale algún médico a dar algún parte o algo, Patty Chapoy fue captada acudiendo al hospital en la madrugada. Cosa que generó mucha preocupación. Esto hizo que también muchos, muchos medios de comunicación tergiversaran la información diciendo que incluso Daniel ya había perdido la vida y que Patty Chapoy fue a ver y reconocer el cuerpo y mil cosas, pero esto al parecer hasta este momento no es cierto, pues se dio a conocer que Daniel Bisoño aún está delicado, que le indujeron otra vez el coma porque a él tal cual todavía tiene este contratiempo en los pulmones, pero sí fueron muchas personas las que siguen preocupadas. La cosa es que sí se ha tergiversado toda la información y es que parece ser Patty Chapoy en los últimos 15 días ha tratado de minimizar la situación tan delicada en la cual se encuentra Daniel. No se sabe si esto, pues por qué razón lo están haciendo, pero muchas personas sí dicen, oigan, pues no se vale, no se vale que a nosotros, en primer lugar, pueden ocultar la información, está bien, pero no nos digan cosas que no son ciertas. Una cosa es que no te digan hasta después, está intubado, pero una cosa es que te digan, está bien, ya va a salir, mañana lo ven, cosa que obviamente genera ilusión, genera felicidad en muchas personas y al ver que esto no sucede y ver que después dicen, pues que siempre no, o sea, la verdad es que sí está muy delicado, es como, ¿por qué no lo dicen desde un principio? Lo cierto es que todavía muchas personas dicen, hay esperanza. Según Patty Chapoy, los médicos están conscientes de que hay una mejoría y pues esto al parecer puede que sí, puede que no, ahora sí que no nos ha hablado hasta la fecha un médico que esté atendiendo a Daniel, que nos diga y nos saque de toda duda, que él diga en realidad qué es lo que tiene, por qué lo tiene, cómo lo están atendiendo y cuánto tiempo aproximadamente ellos tienen de atenderlo, porque ya dicen por ahí que son 15 días, dicen que ya lleva más de un mes, muchas personas han dado a conocer bastantes noticias que, pues sí, sí está complicado el asunto, pero como lo dice, precisamente todos están buscando la mejor opción, parece ser que a pesar de que ellos están buscando llevarse a Daniel Bisueño al extranjero, por tanto mal que tiene en el cuerpo, partes de su cuerpo al parecer sí quedaron mal después de esta situación en los pulmones, por lo mismo hay consecuencias y dijeron, ¿sabes qué? es muy delicado un transporte así, o sea que lo trasladen a Estados Unidos, viene siendo algo muy delicado, puede que le convenga estando allá, si lo hubieran atendido allá desde el principio, pero ahorita trasladarlo, como se encuentra, sí es algo que los médicos al parecer no están recomendando, lo cierto es que sí han mencionado que ha estado pasando con, con Daniel Bisueño, igual se dice que después de que vieron a Patty Chapoy salir del hospital, dicen, las cosas parece que ahora sí se complicaron, pues en días anteriores no se había notado a la jefa de ventaneando en el hospital, ni para visitar a Daniel ni nada, y es que estando en terapia intensiva, obviamente no puede recibir visitas, mucho menos si se encuentra intubado, sin embargo seguiremos al tanto de la información, pidiendo que ojalá Daniel Bisueño salga de esta, y nos platique de viva voz absolutamente todo lo que le ha estado sucediendo, todo lo que le está pasando, mientras tanto yo quiero saber tu opinión, platícame aquí abajo en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto, nosotros nos vemos muy prontito con otro video, bye.